Muy buenas noches, amables televidentes. Qué grato es llegar hasta sus hogares y que ustedes nos reciban como cada semana. Domingo, 7 de la noche, contacto directo, segunda temporada. María y Pedro, Jennifer Jiménez con su sección de negocios y emprendedurismo, listo siempre para servirle el mejor de los contenidos. Hoy, doña María no podrá estar con nosotros. Usted dirá, pero esas vacaciones si son largas. No, ya ella regresó y está en unos asuntitos ahí personales para la semana próxima estar aquí con todos ustedes. Nosotros, mientras tanto, pasaremos revista a algunos temas que han sido de alto interés para toda la ciudadanía. Unos en donde yo digo que ganó el pueblo. El pueblo le tumbó el brazo al gobierno. El gobierno, y ustedes lo saben porque lo hemos ya socializado, quería exprimir a la clase media con unos impuestos abusivos, destructores de todo ese aparato productivo. Pero también le entraba a ese mismo sector productivo que es el generador de empleos. Una sociedad empoderada le dijo, no, señor gobierno, no, señores economistas, si es que se le puede llamar economistas, porque de verdad que sabrán mover algunos números. Pero la parte social del manejo de los números en la administración pública tiene desconocimiento total. Sensibilidad humana completamente ajena a las mentes que produjeron esa reforma o modernización fiscal que se pretendía instalar en la República Dominicana. Por eso siempre les digo, un pueblo empoderado es el arquitecto de su destino. Si se empodera para bien, el pueblo triunfa. Si se empodera para mal o se hace a un lado y deja que todo desde el gobierno fluya como quieren los funcionarios, adiós pueblo, adiós democracia, adiós contrapeso, adiós productividad, adiós empleo, adiós a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una nación. Pero qué bueno, qué bueno que ustedes, nosotros, los comunicadores, también, la parte política de oposición, en un ejercicio sano, democrático, paramos eso. Y debo ser coherente, no es que el país no necesite una reforma, un pacto fiscal. Es que, para hablar de pactos, hay que sentarse con los sectores productivos de una nación, con los que componemos la nación. No puede ser de manera impuesta, abruptamente, por un equipo de tecnócratas que no tienen ningún problema y que la reforma a ellos ni a su familia les va a afectar. Yo soy de los que creo que esa reforma la hizo Chajetepe. Yo no creo, yo me niego a creer que un humano le puso la mano a ese adefesio. Pero qué bueno, nos libramos de ella. Tenemos muchísimos más problemas, pero vamos a ver cómo salimos. El gobierno no ha parado sus niveles de endeudamiento, sigue raudo y veloz. Esta semana aprobaron con la mayoría mecánica casi 500 millones de dólares en préstamos. Hasta los niñitos que pretenden nacer en los próximos 25 años ya deben, ya tienen réditos que se van a ir acumulando para su desarrollo. Si Dios y nosotros no metemos la mano, estaremos en una situación cada día más calamitosa. Vámonos a la pausa y retornamos de inmediato. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.